¡Viro! ¡Bol! Trabajando muy fuerte y haciendo negociaciones para que la afición más grande de México tenga un equipo digno, un equipo súper competitivo. Y lo que sí te puedo decir es que vamos a tener un gran, un gran plantel. Y será responsabilidad del cuerpo técnico hacerlo funcionar dentro de la cancha para que todos juntos consigamos los objetivos que nos hemos trazado. Chivas reventó el mercado de fichajes del invierno del 2019. Tras la llegada de Ricardo Peláez a la institución, ocho refuerzos se arribaron al club. 50 millones de dólares de inversión se fueron derrumbando y poco queda de aquellas Chivas 2.0. Esa fue la última ocasión que Chivas invirtió en refuerzos. A Mauri Vergara cerró la cartera y la apuesta dio un giro a las fuerzas básicas. Este es el cuarto torneo en el que Chivas no invierte. La llegada de Roberto Alvarado se dio por intercambio con Uriel Antuna. Y en la jornada 1, Marcelo Michele Año presentó ante la ofición una nueva cara en su equipo. Sebastián Pérez Buquet, una joya de la cantera de 18 años que deslumbra por su calidad ofensiva. Visión de campo y ser campeón en todas las categorías del club en las que ha jugado. Jesús Orozco Chiquete es otra opción. Debutó bajo la gestión de Víctor Manuel Bucetich y ya es uno de los referentes del Tapatío a sus 19 años. Pavel Pérez es el de mayor recorrido. Estuvo un año en el fútbol de España con el Toledo de la segunda división. Además a su regreso fue pieza clave en el campeonato del Tepatitlán y el título de campeón de campeones. Alejandro Organista es otra joya de la cantera que también fue debutado por Bucetich. Y en el último año ha tomado un rol más protagónico en Tapatío. Sebastián Elchevi Martínez podría hacer una solución ofensiva. Al menos así visualizan al atacante que debutó en agosto del 2020. Pero que por lesiones vio frenado su proceso. Ves la aceleración de los procesos porque en la 18 hay muchos jugadores de 16. Porque en la 20 hay muchos jugadores de 18. Y porque en Tapatío están los mejores que eran de la 20. Entonces te da gusto. Te da gusto que esas decisiones a veces precipitadas, a veces aceleradas de más o a veces de menos también. O sea, por eso que todavía les falta y que por eso tardan a veces en mostrarse en la categoría que sigue. Pues están teniendo frutos poco a poco y ya lo vimos también en el primer equipo. Se acabaron los billetazos en el Guadalajara. El momento de ver brillar a la cantera rotiblanca. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!